Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura Diseño de Estructuras de Concreto Armado 1. Es una asignatura que corresponde al área de estudios de especialidad. Es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y emplear los conceptos y procedimientos fundamentales para el diseño de los elementos estructurales de concreto armado por acción de los diferentes tipos de carga a los que se encuentran sujetos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar con criterio técnico los elementos estructurales sometidos a flexión, corte y flexocompresión, considerando la realidad sísmica de su entorno, analizando los elementos estructurales ante los diferentes tipos de carga a los que estará sometida a la estructura durante su vida útil. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.